Y bueno, el rojo, ese es el famoso pinto, el pervertido. Este es un tratamiento, supuestamente ahora ya está peor de este que tiene un tratamiento. Este es el famoso pervertido de acá, y es hablador, y mentiroso. Ese es todo lo peor que hay en esta fucking vida. Ese individuo tiene más de 80 años, y bueno, es sumamente conocido acá. O sea, mi madre trata con mi hipocresía, yo sí que no. Ese individuo desde desgraciado hasta, pase por el otro lado del patio, he dicho yo. Porque sinceramente una gente que solo habla de vulgaridad solamente... Bueno, para que te den una idea, ese es un colega del enanete, del enano. De vulgar, de sucio, de irrespetuoso, de consumidor de alcohol, de otras cosas. Eso. Eso es. Para que te den una idea, de irrespetuoso. Ese degenerado, eso es el pinto. Bueno, ya por fin lo grabé bien, para que ustedes lo vean bien. Es un degenerado. De lo peor, pero de lo más grande en esta vida. Es un ser... ¿Se acuerdan la perrita que yo rescaté? Una perrita que hacía tres años que yo rescaté. Bueno, pues él tenía la perrita. Él maltrataba la perrita. Bueno, mi gente, ya te saben. ¡Gracias! ¡Gracias!